Pasamos los 15 días de instrucción que llevamos a cabo desde el 1 de julio al 15 de julio. Y bueno, a partir de hoy ya el sistema empieza en funcionamiento con costo. Pueden hoy ya ver la diferencia en cuanto a los cajones disponibles para estacionar. Así que sí, ya estamos funcionando, los inspectores ya están recorriendo. Inclusive todavía también hacen una parte de docencia cuando le solicitan. Pero hoy ya empezó a funcionar el sistema en sí.